¿Qué es la moto Niveladora? Contento, hemos adquirido esta moto Niveladora, obviamente a pedido de Vial, para seguir equipando todo el equipo Vial, así que bueno, contento, se consiguieron estas dos máquinas, con un préstamo del Banco Provincia, así que bueno, se suma a todo lo que el año pasado se estuvo trabajando y se consiguió. ¿Este intendente se consigue a través del Provincia con un sistema de leasing? ¿Ese o es otro crédito? No, es a través del crédito, al 17% la tasa, el leasing era muy caro, y bueno, gracias a que tenemos todas las cuentas en orden, esto nos permite poder de alguna manera sacar el crédito. En leasing estamos hablando más de un 30% de interés, así que por eso se decidió sacar el crédito. Así que obviamente con el acompañamiento de la provincia, obviamente de la gobernadora, que bueno, nos permite poder sacar el crédito, que es mucho más barato y mucho más accesible para el municipio. ¿Intendente, esta van a servir para el Corsódromo o no? Como sorprendió en el último momento ahí. Seguramente van a empezar a trabajar en el Corsódromo, la verdad que esto era algo que queríamos hacer, y bueno, gracias a servicios públicos y a toda la gente del hormigón, se pusieron a trabajar y vamos a tener nuestro Corsódromo, que bueno, esto era algo que había yo prometido en algún momento, y bueno, como ya verás, ya están todas las máquinas trabajando para que rápidamente se puedan hacer estos 300 metros, que bueno, va a quedar después como una plazoleta, ya que teníamos el inconveniente que el ferrocarril no nos cedía el lugar para que abriéramos la cuadra, entonces se decidió hacer esta plazoleta que va a quedar, como el Corsódromo para todos los maipuenses, ¿no? Intendente, hace instantes termina una reunión con la gente del rectorado de la Universidad de Mar del Plata, siempre pensando en la capacitación y la formación del vecino de Maipú, ¿no? Sí, la verdad que nosotros habíamos estado el año pasado con el doctor Noveira para ampliar todas las carreras que teníamos, los terciarios que teníamos en Maipú, y bueno, obviamente al no tener respuesta salimos a buscar en otros lugares que bueno, obviamente tuvimos respuesta y como todos sabemos ya hay varias tecnicaturas que están en curso y hay una licenciatura que es la licenciatura de enfermería que está en curso, así que contento con todo lo que se está llevando para adelante y bueno, obviamente la Universidad de Mar del Plata se acercó hacia nosotros para poder tratar de brindar las mismas posibilidades y bueno, ver a ver qué podemos hacer tanto con el municipio de Maipú, Madariaga, Mar Chiquita y Ayacucho para ver a ver si podíamos armar algún polo o algo en lo que es todas las armas para que se puedan juntar y centrar en las armas. Pero bueno, este es un proyecto que recién comienza porque como ellos mismos dicen, habían sido electos en el mes de diciembre así que bueno, a trabajar todo el tiempo haciendo fuerza para que las cosas salgan y obviamente traer lo que es la educación, bueno, ya sea en terciario y la licenciatura en los distintos grados. Intendente, la última, ¿cómo continúa la agenda? Bueno, seguir trabajando. Estuvimos la semana pasada en provincia con el viceministro Luis Jiménez donde bueno, estuvimos viendo las obras Luis Jiménez ahora se ha hecho cargo de hidráulica bueno, planteando un poco todo lo que se viene para este año Maipú tiene la suerte, se puede decir que nos faltan dos obras que entregan el año pasado que es del Fondo de Infraestructura Municipal que una es la ampliación del centro de día que la idea es hacer seis aulas y todo lo que es el jardín maternal con un zoom en el medio así que eso, gracias a Dios lo pudimos poner el año pasado y es la última obra que nos dijo Luis Jiménez que se va a hacer después se va a trabajar sobre pluviales que eso es lo bueno porque nosotros tenemos acá que también está bueno porque me preguntaban si teníamos los proyectos y bueno, nosotros estábamos trabajando del primer día en los proyectos de todas las zonas pluviales para poder sacar, como todos saben, en Italia y en Villa Vanelli así que en eso realmente como que vamos adelantando a todos los acontecimientos y teniendo el proyecto ya es mucho más fácil poder llegar a los recursos así que bueno, y seguir trabajando fuertemente con el plan de vivienda que para nosotros es muy importante que obviamente estamos hablando con Iván Kerr que es la persona encargada de todo lo que es vivienda para que puedan liberar los fondos para empezar ya está licitado, está todo, así que bueno a seguir trabajando sobre eso mientras liberan los fondos ustedes van a ir trabajando sobre los servicios, armando la base, digamos, del barrio sí, 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 ya estamos esperando que nosotros ya compramos los transformadores y bueno, estamos trabajando para llevar el agua al barrio y bueno, todas las cosas estamos haciendo un gran trabajo porque para nosotros es prioritario que eso se pueda llevar a cabo y bueno, estamos haciendo un gran trabajo